Me llamo Alejandra y esto es cocina vegana en español Y hoy os voy a preparar un queso de almendras con nueces y arándanos No olvidéis quitarle la piel a las almendras Y voy a ir picando los frutos secos Ya he triturado las almendras y las nueces Y ahora voy a pasarlo por la batidora con los arándanos Y voy a ponerle todos los ingredientes Con el limón Y voy a quitarle las pepitas Sal rosa del Himalaya Levadura nutricional Y comino Una cucharada de nuez moscada También ajo en polvo Y pimienta negra Un poco de orégano Un chorro de aceite de oliva Y un chorro de leche vegetal Yo he utilizado leche de soja Voy a calentar el agua Y voy a ponerle una cucharada de agar agar Es una gelatina vegetal Que también la uso en esta receta De las almendras de gominola Por si queréis verlo Y ahora voy a poner la mezcla del agua con la gelatina En el vaso de la batidora Y vamos a batirlo Vamos a ponerle en un recipiente redondo Y vamos a alejar la nevera por dos horas Ya han pasado las dos horas Y voy a verterlo en un plato Mirad como ha quedado De redondito Voy a cortar un trozo para que veáis como se ve Voy a cortar un trozo Para que veáis como se ve por dentro Para que veáis que corte tiene Y mirad que corte tiene Voy a probarlo con un trozo de pan Tenéis que probarlo Y hasta aquí mi video de hoy Espero que haya gustado No olvides darle al like Suscribiros al canal si no habéis hecho Y podéis ver estamos en agosto Y donde está el sol Solo veo lluvia Y nos vemos en el siguiente video Adiós